El proyecto Otro Tiempo Otro Planeta comenzó en 2014, en enero de 2014, y estábamos mirando el tema de la gestión de residuos, el aceite usado de cocina, y decidimos, en lugar de crear una empresa normal, desarrollar el proyecto dentro de la asociación Otro Tiempo para dar empleo a las mujeres con las que trabajaba la asociación, que son las mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión social. El proyecto creció tanto que en 2019 le dimos entidad jurídica propia y lo convertimos en empresa de inserción. En todos estos años hemos dado empleo en torno a 17 mujeres. Y con los colegios El Valle comenzamos muy al principio. Vinimos a hablar con ellos y desde el primer momento apoyaron el proyecto y llevamos desde 2015 colaborando con todos los colegios El Valle. Y nada, estamos muy contentas porque el apoyo al proyecto por parte de muchísimos clientes, entidades y empresas ha sido muy bueno y nos ha permitido crecer exponencialmente y estar donde estamos ahora mismo, dando empleo a cinco itinerarios de inserción y creciendo y aguantando a pesar del momento tan malo que estamos pasando con el tema de la pandemia. ¡Gracias!